Si escuchas este audio por una sola noche, puedo asegurarte que tu mente nunca volverá a ser la misma. Quiero que entiendas que, cuando empiezas a notar esos aspectos inconscientes de tu antiguo yo, que siguen presentes en tu subconsciente, ya estás iniciando el proceso de cambiar lo que no te gusta de ti mismo. ¿Qué haces cuando decides actuar de forma diferente? Finalmente, te alejas del mundo exterior por un momento para reflexionar sobre lo que debes hacer o dejar de hacer. Te vuelves más consciente de las partes de tu antiguo yo y comienzas a planificar un camino hacia esa nueva versión de ti. Por ejemplo, si quieres ser feliz, el primer paso es dejar de sentirte infeliz. Esto significa dejar de tener pensamientos que te generan tristeza o emociones como el dolor y la amargura. Si deseas ser próspero, debes dejar de hacer cosas que te mantienen en la pobreza. Y si quieres mejorar tu salud, necesitas dejar hábitos poco saludables. Estos ejemplos ilustran que primero debes decidir dejar atrás la versión anterior de ti mismo, hasta que, con una nueva forma de pensar, actuar y sentir, te conviertes en una persona diferente. Cuando cierras los ojos, te relajas y calmas tu cuerpo, desconectándote de lo que ocurre a tu alrededor, puedes empezar a notar lo que estás pensando y sintiendo. Si empiezas a darte cuenta de esos pensamientos y emociones automáticas, ¿estarás meditando? La respuesta es sí. Meditar es simplemente conocerte a ti mismo. Si ya no estás actuando como esa antigua versión de ti, y en su lugar estás observando esos rasgos del pasado, ¿no crees que eso significa que te has convertido en la conciencia que observa esos viejos programas? En otras palabras, si estás viendo como eras antes, ya no lo eres. Al pasar de estar inconsciente a ser consciente, comienzas a separar esos viejos hábitos de ti mismo y tomas más control sobre ellos. Si logras detener esos estados mentales y físicos automáticos, las neuronas dejan de activarse de la misma forma, lo que significa que ya no están conectadas como antes. A medida que eliminas las conexiones que sostienen a tu antiguo yo, dejas de enviar las mismas señales a tus genes. Estás dejando atrás el hábito de ser quien solías ser. Avancemos un poco más. Una vez que conoces tanto a tu antiguo yo que ningún pensamiento, comportamiento o sentimiento te hace volver a tus viejos patrones sin que te des cuenta, estarás de acuerdo en que es un buen momento para empezar a conocer a tu nuevo yo. Entonces, puedes preguntarte, ¿cuál es la mejor versión de mí que me gustaría ser? Cuando reflexionas sobre esta nueva versión, tu cerebro empieza a trabajar de manera diferente. El lóbulo frontal, que es la parte que controla todo el cerebro, se activa y comienza a organizar toda la información y experiencias que has acumulado, creando un nuevo modelo de pensamiento. Este proceso te ayuda a formar una imagen mental de quien quieres ser. Este tipo de reflexión construye nuevas conexiones en tu cerebro. Al hacerte esta pregunta, las neuronas empiezan a conectarse de formas nuevas, porque estás pensando de manera diferente. Cuando haces que tu cerebro funcione de manera distinta, también estás cambiando tu mente. Mientras planeas tus próximos pasos, imaginas nuevas posibilidades y sueñas con diferentes estados mentales y físicos, llega un punto en el que tu cerebro baja el volumen de esas viejas conexiones y los pensamientos que estás teniendo se vuelven una experiencia interna. Estás instalando nuevos programas en tu sistema nervioso. Es como si ya hubieras experimentado ser esa nueva versión de ti mismo en tu cerebro. Y si repites este proceso todos los días, esa versión ideal de ti se convertirá en tu estado mental habitual. Entonces, ahora que sabes esto, debes entender que, al escuchar las siguientes afirmaciones en un estado de absoluta calma, justo cuando te encuentras dormido o dormida, tu cerebro irá asimilando este nuevo tipo de pensamientos, contribuyendo a que ese nuevo yo que deseas ser se integre totalmente tanto en tu cerebro consciente como inconsciente. Y si las escuchas cada noche, justo cuando vas a dormir, este cambio sucederá mucho más rápido en tu vida. Ese nuevo yo en el que te convertirás es el ser que atrae todo lo bueno hacia él, tanto experiencias y personas como cosas materiales. Todo aquello que te haga sentir en perfecta armonía y con una gratitud inmensa por la vida. Es momento de que empecemos con esta maravillosa práctica. Quiero que en este momento cierres tus ojos y lleves toda tu atención hacia tu respiración. Inhala muy profundamente y exhala aún más extensamente. Si tu mente divaga, quiero que dejes pasar ese pensamiento sin aferrarte a alguno, dejando que fluyan como el agua de un río. Y luego, nuevamente, lleves toda tu atención hacia tu respiración. Vamos a hacer esto durante dos minutos para relajar la mente y el cuerpo. ¡Gracias! 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 Desde este estado de absoluta calma, pregúntate internamente ¿qué es lo que realmente quiero cambiar de mí? ¿Cuál es esa emoción que deseo dejar de sentir a lo largo de mi día? Observa esa emoción que sentiste a lo largo de tu día, que te hacía actuar como alguien que no quieres ser. Sé consciente de ella. Sé consciente de ella. Sé consciente de ella. ¿No crees que sentir esa emoción no es quererte? Decide conscientemente dejar de ser esa persona de siempre, para enfocarte en quién quieres ser realmente. Suéltala. Decide conscientemente no ser esa persona ahora. Porque actuar de esta manera no es amarte. Y sentir este tipo de emociones únicamente atraerán hacia ti más de lo mismo. Pregúntate internamente, ¿Cuál es la mejor versión de mí que me gustaría ser? Y observa tus pensamientos. Observa detalladamente a esa persona que ya tiene lo que tú deseas tener. Observa tu futuro ahora. Quería decir, si te o has pensado. ¿Cuál es la mejor versión de mi vida? 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 Gracias por ver el video. Y ahora, deja ir por completo esa visión de tu futuro, entregándosela al campo cuántico de infinitas posibilidades, porque cuando sueltas, lo atraes, y esa visión de tu futuro está empezando a transformarse en tu presente en este preciso instante. Ahora, céntrate nuevamente en tu respiración. Sientes estas maravillosas sensaciones suaves que llegan a tu cuerpo, brindándote una sensación de calma y tranquilidad inigualables. Y mientras te quedas dormido o dormida, permíteles a las siguientes afirmaciones formar parte de ti. Son expresiones de tu nuevo yo. Ese nuevo yo que atrae todo sin esfuerzo. Ese nuevo yo que manifiesta todo lo bueno en su vida. Permite que estas afirmaciones se integren muy profundamente en todo tu ser. Acéptalas, mientras te relajas aún más y más. La abundancia fluye hacia mí con facilidad y sin esfuerzo. Estoy alineado con la energía ilimitada del universo y atraigo prosperidad todos los días. Me abro a recibir la abundancia en todas sus formas y agradezco cada oportunidad que llega a mi vida. La riqueza es mi estado natural y el dinero siempre encuentra su camino hacia mí. Vivo en un estado de gratitud constante, lo que amplifica mi capacidad de atraer más abundancia. Mi vida es un imán de oportunidades financieras que me llenan de seguridad y bienestar. Cada día, mi relación con el dinero se transforma en una fuente de felicidad y libertad. Soy merecedor de toda la abundancia que el universo tiene para mí. El dinero circula en mi vida de manera continua. Fluida y sin bloqueos. Estoy profundamente conectado con la energía de la abundancia y sé que todo lo que necesito está en camino hacia mí. Mi cuerpo es un templo de salud y cada célula vibra con energía y vitalidad. La sanación ocurre en mi cuerpo de manera natural y me siento mejor cada día. Estoy agradecido por el perfecto funcionamiento de mi cuerpo y su capacidad de renovarse. La energía de la salud fluye a través de mí, llenándome de fuerza y bienestar. Mi mente y cuerpo están en perfecta armonía y juntos crean un estado de salud óptimo. Cada decisión que tomo está alineada con el amor por mi cuerpo y mi bienestar. Mi cuerpo responde con gratitud a los cuidados y el amor que le doy todos los días. Mi sistema inmunológico es fuerte y protege mi cuerpo con amor y eficiencia. La paz y la calma interior alimentan mi salud física y mental. Estoy rodeado de oportunidades ilimitadas que me permiten crear una vida llena de abundancia y éxito. Todo lo que toco se convierte en prosperidad y cada acción que tomo me acerca a la abundancia. Mi vida está en un flujo constante de crecimiento y expansión, y cada día recibo más de lo que jamás imaginé. Mi mente está abierta a nuevas ideas y formas de atraer abundancia en todas las áreas de mi vida. Con cada respiro libero cualquier bloqueo hacia la abundancia y permito que fluya libremente en mi vida. Estoy en armonía con la energía del dinero y sé que siempre tengo más de lo suficiente. Estoy agradecido por el dinero que tengo y por el que está en camino hacia mí. Confío en que el universo me brinda todas las herramientas que necesito para vivir una vida de abundancia. Mi corazón está lleno de gratitud por la abundancia presente en mi vida, y esta gratitud atrae más bendiciones. El éxito, la prosperidad y la abundancia son mis compañeros constantes en este viaje de la vida. Mi cuerpo se rejuvenece y regenera constantemente, brindándome una salud óptima en todo momento. Confío plenamente en la capacidad natural de mi cuerpo para sanar y mantenerse en equilibrio. Cada célula de mi cuerpo está llena de luz, energía y salud vibrante. Me muevo con facilidad, gracia y flexibilidad, sintiendo el poder y la vitalidad en cada movimiento. Mi mente está clara, tranquila y enfocada, lo que nutre profundamente mi salud física y mental. Mi cuerpo me habla, y escucho sus necesidades con amor y respeto. Estoy lleno de energía y vitalidad, y cada día me siento más fuerte y saludable. Cada pensamiento positivo que tengo contribuye al bienestar de mi cuerpo y mi mente. La energía curativa del universo fluye a través de mí, sanando cada parte de mi ser. Estoy completamente en sintonía con mi cuerpo, y juntos creamos una vida de bienestar, fuerza y equilibrio. Soy digno de recibir y dar amor en todas sus formas, y mi vida está llena de relaciones amorosas. El amor fluye hacia mí sin esfuerzo, y estoy rodeado de personas que me aman y me aprecian por quien soy. Mi corazón está abierto, y recibo el amor con gratitud y alegría. Atraigo relaciones saludables, profundas y significativas que enriquecen mi vida. Mi vida está llena de amor verdadero, y cada día siento más conexión y armonía con los demás. Amo y me amo profundamente, lo que me permite atraer relaciones llenas de amor incondicional. Mi corazón está en paz, y esa paz atrae a personas que me aman y me respetan. El amor es mi estado natural, y fluye de mí hacia los demás sin esfuerzo. Cada día doy y recibo amor con facilidad, y mi vida está llena de cariño y compasión. Atraigo relaciones basadas en el respeto, la confianza y el amor verdadero, y cada día siento más gratitud por ello. Mi vida está llena de riqueza en todas sus formas, y todo lo que deseo se manifiesta con facilidad. Estoy alineado con la energía de la prosperidad, y cada día mi riqueza crece más. Mis acciones están guiadas por la abundancia, y cada decisión que tomo me lleva hacia una mayor prosperidad. La riqueza fluye hacia mí de múltiples fuentes, y estoy siempre abierto a recibirla. Estoy rodeado de oportunidades financieras que aumentan mi bienestar y seguridad. Mi mente está entrenada para atraer riqueza, y cada día encuentro nuevas formas de aumentar mi prosperidad. Estoy agradecido por la riqueza que tengo, y por la que está en camino hacia mí. Mi vida está llena de éxito financiero, y disfruto cada paso hacia mi mayor prosperidad. El dinero me brinda libertad, y lo utilizo con sabiduría y gratitud. Soy un imán para la riqueza, y todo lo que toco se convierte en abundancia. Me acepto completamente tal como soy, y el amor propio es mi base para una vida plena. Agradezco cada experiencia de mi vida, ya que todas me han llevado a este momento de amor y abundancia. Mi amor por mí mismo crece cada día, y eso me permite atraer más amor y felicidad a mi vida. Estoy agradecido por el regalo de la vida, y cada día lo vivo con amor y plenitud. Me honro a mí mismo en cada decisión que tomo, sabiendo que merezco todo lo mejor que la vida tiene para ofrecerme. Mi gratitud aumenta mi capacidad de atraer más bendiciones y abundancia a mi vida. Me miro con amor y aceptación, sabiendo que soy digno de todo lo que deseo. Mi corazón está lleno de gratitud por todo lo que tengo, y esa gratitud me abre las puertas a recibir más. El amor y la gratitud son mis guías, y con ellas creo una vida llena de alegría, abundancia y éxito. Soy merecedor de amor, abundancia y bienestar, y cada día me permito recibirlos con gratitud. La abundancia fluye hacia mí con facilidad y sin esfuerzo. Estoy alineado con la energía ilimitada del universo y atraigo prosperidad. Me abro a recibir la abundancia en todas sus formas, y agradezco cada oportunidad que llega a mi vida. La riqueza es mi estado natural, y el dinero siempre encuentra su camino hacia mí. Vivo en un estado de gratitud constante, lo que amplifica mi capacidad de atraer más abundancia. Mi vida es un imán de oportunidades financieras que me llenan de seguridad y bienestar. Cada día, mi relación con el dinero se transforma en una fuente de felicidad y libertad. Soy merecedor de toda la abundancia que el universo tiene para mí. El dinero circula en mi vida de manera continua, fluida y sin bloqueos. Estoy profundamente conectado con la energía de la abundancia, y sé que todo lo que necesito está en camino hacia mí. Mi cuerpo es un templo de salud, y cada célula vibra con energía y vitalidad. La sanación ocurre en mi cuerpo de manera natural, y me siento mejor cada día. Estoy agradecido por el perfecto funcionamiento de mi cuerpo y su capacidad de renovarse. La energía de la salud fluye a través de mí, llenándome de fuerza y bienestar. Mi mente y cuerpo están en perfecta armonía, y juntos crean un estado de salud óptimo. Cada decisión que tomo está alineada con el amor por mi cuerpo y mi bienestar. Mi cuerpo responde con gratitud a los cuidados y el amor que le doy todos los días. Mi sistema inmunológico es fuerte y protege mi cuerpo con amor y eficiencia. La paz y la calma interior alimentan mi salud física y mental. Estoy rodeado de oportunidades ilimitadas que me permiten crear una vida llena de abundancia y éxito. Todo lo que toco se convierte en prosperidad, y cada acción que tomo me acerca a la abundancia. Mi vida está en un flujo constante de crecimiento y expansión, y cada día recibo más de lo que jamás imaginé. Mi mente está abierta a nuevas ideas y formas de atraer abundancia en todas las áreas de mi vida. Con cada respiro, libero cualquier bloqueo hacia la abundancia y permito que fluya libremente en mi vida. Estoy en armonía con la energía del dinero y sé que siempre tengo más de lo suficiente. Estoy agradecido por el dinero que tengo y por el que está en camino hacia mí. Confío en que el universo me brinda todas las herramientas que necesito para vivir una vida de abundancia. Mi corazón está lleno de gratitud por la abundancia presente en mi vida, y esta gratitud atrae más bendiciones. El éxito, la prosperidad y la abundancia son mis compañeros constantes en este viaje de la vida. Mi cuerpo se rejuvenece y regenera constantemente, brindándome una salud óptima en todo momento. Confío plenamente en la capacidad natural de mi cuerpo para sanar y mantenerse en equilibrio. Cada célula de mi cuerpo está llena de luz, energía y salud vibrante. Me muevo con facilidad, gracia y flexibilidad, sintiendo el poder y la vitalidad en cada movimiento. Mi mente está clara, tranquila y enfocada, lo que nutre profundamente mi salud física y mental. Mi cuerpo me habla, y escucho sus necesidades con amor y respeto. Estoy lleno de energía y vitalidad, y cada día me siento más fuerte y saludable. Cada pensamiento positivo que tengo contribuye al bienestar de mi cuerpo y mi mente. La energía curativa del universo fluye a través de mí, sanando cada parte de mi ser. Estoy completamente en sintonía con mi cuerpo, y juntos creamos una vida de bienestar, fuerza y equilibrio. Soy digno de recibir y dar amor en todas sus formas, y mi vida está llena de relaciones amorosas. El amor fluye hacia mí sin esfuerzo, y estoy rodeado de personas que me aman y me aprecian por quien soy. Mi corazón está abierto, y recibo el amor con gratitud y alegría. Atraigo relaciones saludables, profundas y significativas que enriquecen mi vida. Mi vida está llena de amor verdadero, y cada día siento más conexión y armonía con los demás. Amo y me amo profundamente, lo que me permite atraer relaciones llenas de amor incondicional. Mi corazón está en paz, y esa paz atrae a personas que me aman y me respetan. El amor es mi estado natural, y fluye de mí hacia los demás sin esfuerzo. Cada día doy y recibo amor con facilidad, y mi vida está llena de cariño y compasión. Atraigo relaciones basadas en el respeto, la confianza y el amor verdadero, y cada día siento más gratitud por ello. Mi vida está llena de riqueza en todas sus formas, y todo lo que deseo se manifiesta con facilidad. Estoy alineado con la energía de la prosperidad, y cada día mi riqueza crece más. Mis acciones están guiadas por la abundancia, y cada decisión que tomo me lleva hacia una mayor prosperidad. La riqueza fluye hacia mí de múltiples fuentes, y estoy siempre abierto a recibirla. Estoy rodeado de oportunidades financieras que aumentan mi bienestar y seguridad. Mi mente está entrenada para atraer riqueza, y cada día encuentro nuevas formas de aumentar mi prosperidad. Estoy agradecido por la riqueza que tengo, y por la que está en camino hacia mí. Mi vida está llena de éxito financiero, y disfruto cada paso hacia mi mayor prosperidad. El dinero me brinda libertad, y lo utilizo con sabiduría y gratitud. Soy un imán para la riqueza, y todo lo que toco se convierte en abundancia. Me acepto completamente tal como soy, y el amor propio es mi base para una vida plena. Agradezco cada experiencia de mi vida, ya que todas me han llevado a este momento de amor y abundancia. Mi amor por mí mismo crece cada día, y eso me permite atraer más amor y felicidad a mi vida. Estoy agradecido por el regalo de la vida, y cada día lo vivo con amor y plenitud. Me honro a mí mismo en cada decisión que tomo, sabiendo que merezco todo lo mejor que la vida tiene para ofrecerme. Mi gratitud aumenta mi capacidad de atraer más bendiciones y abundancia a mi vida. Me miro con amor y aceptación, sabiendo que soy digno de todo lo que deseo. Mi corazón está lleno de gratitud por todo lo que tengo, y esa gratitud me abre las puertas a recibir más. El amor y la gratitud son mis guías, y con ellas creo una vida llena de alegría, abundancia y éxito. Soy merecedor de amor, abundancia y bienestar, y cada día me permito recibirlos con gratitud. La abundancia fluye hacia mí con facilidad y sin esfuerzo. Estoy alineado con la energía ilimitada del universo, y atraigo prosperidad todos los días. Me abro a recibir la abundancia en todas sus formas, y agradezco cada oportunidad que llega a mi vida. La riqueza es mi estado natural, y el dinero siempre encuentra su camino hacia mí. Vivo en un estado de gratitud constante, lo que amplifica mi capacidad de atraer más abundancia. Mi vida es un imán de oportunidades financieras que me llenan de seguridad y bienestar. Cada día, mi relación con el dinero se transforma en una fuente de felicidad y libertad. Soy merecedor de toda la abundancia que el universo tiene para mí. El dinero circula en mi vida de manera continua, fluida y sin bloqueos. Estoy profundamente conectado con la energía de la abundancia, y sé que todo lo que necesito está en camino hacia mí. Mi cuerpo es un templo de salud, y cada célula vibra con energía y vitalidad. La sanación ocurre en mi cuerpo de manera natural, y me siento mejor cada día. Estoy agradecido por el perfecto funcionamiento de mi cuerpo y su capacidad de renovarse. La energía de la salud fluye a través de mí, llenándome de fuerza y bienestar. Mi mente y cuerpo están en perfecta armonía, y juntos crean un estado de salud óptimo. Cada decisión que tomo está alineada con el amor por mi cuerpo y mi bienestar. Mi cuerpo responde con gratitud a los cuidados y el amor que le doy todos los días. Mi sistema inmunológico es fuerte y protege mi cuerpo con amor y eficiencia. La paz y la calma interior alimentan mi salud física y mental. Estoy rodeado de oportunidades ilimitadas que me permiten crear una vida llena de abundancia y éxito. Todo lo que toco se convierte en prosperidad, y cada acción que tomo me acerca a la abundancia. Mi vida está en un flujo constante de crecimiento y expansión, y cada día recibo más de lo que jamás imaginé. Mi mente está abierta a nuevas ideas y formas de atraer abundancia en todas las áreas de mi vida. Con cada respiro, libero cualquier bloqueo hacia la abundancia y permito que fluya libremente en mi vida. Estoy en armonía con la energía del dinero y sé que siempre tengo más de lo suficiente. Estoy agradecido por el dinero que tengo y por el que está en camino hacia mí. Confío en que el universo me brinda todas las herramientas que necesito para vivir una vida de abundancia. Mi corazón está lleno de gratitud por la abundancia presente en mi vida, y esta gratitud atrae más bendiciones. El éxito, la prosperidad y la abundancia son mis compañeros constantes en este viaje de la vida. Mi cuerpo se rejuvenece y regenera constantemente, brindándome una salud óptima en todo momento. Confío plenamente en la capacidad natural de mi cuerpo para sanar y mantenerse en equilibrio. Cada célula de mi cuerpo está llena de luz, energía y salud vibrante. Me muevo con facilidad, gracia y flexibilidad, sintiendo el poder y la vitalidad en cada movimiento. Mi mente está clara, tranquila y enfocada, lo que nutre profundamente mi salud física y mental. Mi cuerpo me habla, y escucho sus necesidades con amor y respeto. Estoy lleno de energía y vitalidad, y cada día me siento más fuerte y saludable. Cada pensamiento positivo que tengo contribuye al bienestar de mi cuerpo y mi mente. La energía curativa del universo fluye a través de mí, sanando cada parte de mi ser. Estoy completamente en sintonía con mi cuerpo, y juntos creamos una vida de bienestar, fuerza y equilibrio. Soy digno de recibir y dar amor en todas sus formas, y mi vida está llena de relaciones amorosas. El amor fluye hacia mí sin esfuerzo, y estoy rodeado de personas que me aman y me aprecian por quien soy. Mi corazón está abierto, y recibo el amor con gratitud y alegría. Atraigo relaciones saludables, profundas y significativas que enriquecen mi vida. Mi vida está llena de amor verdadero, y cada día siento más conexión y armonía con los demás. Amo y me amo profundamente, lo que me permite atraer relaciones llenas de amor incondicional. Mi corazón está en paz, y esa paz atrae a personas que me aman y me respetan. El amor es mi estado natural, y fluye de mí hacia los demás sin esfuerzo. Cada día doy y recibo amor con facilidad, y mi vida está llena de cariño y compasión. Atraigo relaciones basadas en el respeto, la confianza y el amor verdadero, y cada día siento más gratitud por ello. Mi vida está llena de riqueza en todas sus formas, y todo lo que deseo se manifiesta con facilidad. Estoy alineado con la energía de la prosperidad, y cada día mi riqueza crece más. Mis acciones están guiadas por la abundancia, y cada decisión que tomo me lleva hacia una mayor prosperidad. La riqueza fluye hacia mí de múltiples fuentes, y estoy siempre abierto a recibirla. Estoy rodeado de oportunidades financieras que aumentan mi bienestar y seguridad. Mi mente está entrenada para atraer riqueza, y cada día encuentro nuevas formas de aumentar mi prosperidad. Estoy agradecido por la riqueza que tengo, y por la que está en camino hacia mí. Mi vida está llena de éxito financiero, y disfruto cada paso hacia mi mayor prosperidad. El dinero me brinda libertad, y lo utilizo con sabiduría y gratitud. Soy un imán para la riqueza, y todo lo que toco se convierte en abundancia. Me acepto completamente tal como soy, y el amor propio es mi base para una vida plena. Agradezco cada experiencia de mi vida. Ya que todas me han llevado a este momento de amor y abundancia. Mi amor por mí mismo crece cada día, y eso me permite atraer más amor y felicidad a mi vida. Estoy agradecido por el regalo de la vida, y cada día lo vivo con amor y plenitud. Me honro a mí mismo en cada decisión que tomo, sabiendo que merezco todo lo mejor que la vida tiene para ofrecerme. Mi gratitud aumenta mi capacidad de atraer más bendiciones y abundancia a mi vida. Me miro con amor y aceptación, sabiendo que soy digno de todo lo que deseo. Mi corazón está lleno de gratitud por todo lo que tengo, y esa gratitud me abre las puertas a recibir más. El amor y la gratitud son mis guías, y con ellas creo una vida llena de alegría, abundancia y éxito. Soy merecedor de amor, abundancia y bienestar, y cada día me permito recibirlos con gratitud. La abundancia fluye hacia mí con facilidad y sin esfuerzo. Estoy alineado con la energía ilimitada del universo, y atraigo prosperidad todos los días. Me abro a recibir la abundancia en todas sus formas, y agradezco cada oportunidad que llega a mi vida. La riqueza es mi estado natural, y el dinero siempre encuentra su camino hacia mí. Vivo en un estado de gratitud constante, lo que amplifica mi capacidad de atraer más abundancia. Mi vida es un imán de oportunidades financieras que me llenan de seguridad y bienestar. Cada día, mi relación con el dinero se transforma en una fuente de felicidad y libertad. Soy merecedor de toda la abundancia que el universo tiene para mí. El dinero circula en mi vida de manera continua, fluida y sin bloqueos. Estoy profundamente conectado con la energía de la abundancia, y sé que todo lo que necesito está en camino hacia mí. Mi cuerpo es un templo de salud, y cada célula vibra con energía y vitalidad. La sanación ocurre en mi cuerpo de manera natural, y me siento mejor cada día. Estoy agradecido por el perfecto funcionamiento de mi cuerpo y su capacidad de renovarse. La energía de la salud fluye a través de mí, llenándome de fuerza y bienestar. Mi mente y cuerpo están en perfecta armonía, y juntos crean un estado de salud óptimo. Cada decisión que tomo está alineada con el amor por mi cuerpo y mi bienestar. Mi cuerpo responde con gratitud a los cuidados y el amor que le doy todos los días. Mi sistema inmunológico es fuerte y protege mi cuerpo con amor y eficiencia. La paz y la calma interior alimentan mi salud física y mental. Estoy rodeado de oportunidades ilimitadas que me permiten crear una vida llena de abundancia y éxito. Todo lo que toco se convierte en prosperidad, y cada acción que tomo me acerca a la abundancia. Mi vida está en un flujo constante de crecimiento y expansión, y cada día recibo más de lo que jamás imaginé. Mi mente está abierta a nuevas ideas y formas de atraer abundancia en todas las áreas de mi vida. Con cada respiro, libero cualquier bloqueo hacia la abundancia y permito que fluya libremente en mi vida. Mi mente está abierta a nuevas ideas y formas de atraer abundancia en todas las áreas de mi vida.